VIVIMOS EN UN MUNDO LLENO DE MISTERIOS Donde aún no sabemos qué tipo de criaturas pueden existir. En esta ocasión, un extraño ser fue filmado en las orillas de un lago. Una especie de criatura marina, ésta se encontraba posada sobre una roca. Esta criatura con aspecto humanoide recuerda a las míticas sirenas, estos seres mitológicos que pertenecen a las leyendas. Según cuentan las historias, estas sirenas son representadas con un aspecto híbrido entre humano y pez. Este ser fue captado en cámara. A continuación el video. ¡Suscríbete al canal! Según las autoridades, no se habían reportado encuentros con este ser. Por alguna razón desconocida, se dejó ver a plena luz del día. Si te gustó el video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!